¡Libre! ¡Libre! ¡Libre Palestina! Y seguimos así en este lunes a toda máquina, Federico. No pienso, pero bueno, aprovechemos que se dan las conexiones, después hacemos la presentación formal de las redes, comunicación. Sí, no hay problema. Así vamos con el querido Rafael Araya Marri, que ya está en línea. Buen día, Rafael. Buen día, querido Fede. Buen día, Pico. Buena semana. Bueno, igualmente para vos, por fin nos volvemos a encontrar. A veces es por problemas de espacio en la radio y otras porque vos no te podemos encontrar. Pero bueno, hoy estamos aquí y aprovechémoslo. Yo realmente siempre pienso cuando voy al encuentro tuyo y de la nota, que lamentablemente, lo digo siempre, no tenemos buena noticia, pero darla y describir la situación para mantener vivo que hay un genocidio contra el pueblo palestino me parece importante y siempre algún recoveco, alguna cosa encontramos que nos permita alentar la esperanza. La semana pasada que vos no tuviste, leímos una nota que vos nos habías enviado del líder de Hamas, una nota muy, muy interesante, digo, para que la gente no se olvide de esto. Esta es nuestra misión desde la radio. Pico, realmente el día se nos llena de informaciones sobre Palestina, sobre Líbano, sobre la represalia, sobre la represalia israelí contra la República Islámica de Irán. Entonces estamos dando vuelta en torno a la prosecución de un genocidio que parece no tener fin, porque las vías de diálogo recién ahora están, existe algún atisbo de que se están retomando con la presencia de, con el viaje que hará ahora el jefe de la Mossad, del Chimbet, la inteligencia israelí, el Cairo, para reunirse ahí con el jefe de la inteligencia egipcia. Egipto está proponiendo una tregua urgente de dos días para la liberación de cuatro rehenes en particular, pero lo que se persigue también es tener un cese al fuego de más larga duración y que esté contemplada a todas las partes, digamos. Pero esto también significa para Benjamín Netanyahu un palo en la rueda, porque el único negocio de él es la prosecución de la guerra. Si no es de alta intensidad, como está ocurriendo ahora, que sea de baja intensidad, pero él no puede permitirse el lujo político, referido a su propia situación personal, de sostener la guerra porque para él es el fin, tanto desde el aspecto judicial como desde el aspecto político. Entonces el propio jefe del ejército, ministro de Defensa, Gallant, decía que precisamente publicado ayer por todos los medios israelíes que no existe ningún curso racional de prosecución de la guerra. Es decir, en el fondo están peleando por pelear, están siendo expulsados efectivamente del sur del Líbano, ya han abandonado dos puntos donde habían anclado tropas, expulsados por el grupo chiita Hezbollah, de vuelta al territorio israelí, y lejos de aminorar la capacidad de fuego que ha manifestado el grupo libanés, están incrementando, digamos, en cantidad y en complejidad los ataques al territorio israelí. Entonces Israel no puede hablar menos que menos de una victoria o de exhibir el resultado de un bombardeo a Irán de que hubiera sido altamente exitoso porque teóricamente destruyeron las plantas de elaboración de combustible sólido para la cohetería y los misiles iraníes, cuando en realidad, al parecer, si bien hubo daños, no son de la magnitud que exhibe el Estado Mayor israelí ni es tan poco despreciable como asegura el gobierno de Irán. Es decir, hubo algún nivel de éxito, pero no todo el éxito que Israel esperaba, y más aún, digamos, se han llevado las críticas fuertes de tanto de Jair Lapid, el líder de la oposición, y de Avigdor Lieberman, exministro israelí, el que planteaba la solución de las dos bombas atómicas contra Gaza y la bomba atómica contra la represa de Aslan para terminar con el problema árabe, cierro comillas, donde dicen que Israel desperdició la gran oportunidad de terminar con el problema iraní, de que tendrían que haber abordado las instalaciones nucleares, tanto las instalaciones nucleares como la infraestructura de refinación, la industria petrolera de Irán. Entonces, siguiendo tal vez las recomendaciones y las presiones del gobierno norteamericano, nada de eso fue tocado y parece que se suscribió a algunos sectores de la industria militar iraní, pero sin resultados comprobables hasta el día de hoy. Es decir, no hay información que pueda, por un lado, acreditar la información israelí, como no hay tampoco desde el lado de la República Islánica de Irán. Lo que sí es claro es que la advertencia del comandante, del jefe de la Guardia Revolucionaria iraní es que ellos están dispuestos ahora nuevamente a lanzar un ataque contra Israel sin fecha cierta, sin intensidad cierta, al menos en el discurso, pero que están listos, digamos, para iniciar un nuevo ataque a Israel, es lo que ya significaría, por supuesto, el desencadenamiento de una guerra regional que realmente es de difícil pronóstico. Es decir, vemos que gran parte del trabajo de la defensa aérea iraní fue toda la cohetería y los sistemas antiaéreos proporcionados en las últimas tres semanas por Rusia, según informan los medios de prensa, y que eso, digamos, habría amortiguado el efecto más grave que hubiera podido tener estos ataques sobre esa infraestructura militar. Entonces, nos encontramos con esto. Por otra parte, la continuidad del genocidio en Palestina también se ve de alguna manera, no digo distraído, pero pasa a veces a un lugar secundario ante la magnitud de esta confrontación, pero tenemos que hablar verdaderamente de matanzas sin atenuantes en el norte de la franja de Gaza, sobre todo en el campamento de refugiados de Yabalilla, donde siguen lanzando bombas sobre las tiendas, bombas incendiarias sobre tiendas de campaña, que son de tela gruesa, pero son de tela al final de cuentas, y donde mucha gente, muchas personas, sobre todo niños y mujeres, mueren quemados. Es una cosa espantosa. O sea, lo peor que nos puede pasar en este minuto, Kiko, y este es un llamado que yo hago, es perder la capacidad de asombro ante la muerte, ante el dolor y ante el sufrimiento que se está infligiendo a un pueblo como el palestino, que está estoicamente resistiendo e intentando permanecer vivo, pero vivo, hablamos de la vida... Sí, sí, lo más elemental. Lo más elemental, pero sigue la veda al ingreso de ayuda humanitaria, siguen bombardeando hospitales. Todo el personal militar del hospital Alhauta, en Gaza, está en este momento prisionero del ejército israelí. Es decir, la exhibición que hemos visto de prisioneros semidesnudos, solamente en ropa interior, en enormes extensiones de tierra, que son 300, 500, 1.000 arrestados bajo control militar del ejército israelí, realmente nos hacen recordar lo peor de la historia, Kiko, y esto no es hacer comparación entre el holocausto y lo que pasa en el pueblo palestino, pero son realmente campos de concentración y han convertido a Gaza en el mayor campo de exterminio después de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la dimensión del problema. Entonces, cuando vemos acá una lógica de seguir hablando o pidiendo por los rehenes, está bien, hágalo, es legítimo, sobre todo si hay rehenes argentinos en manos de Hamas. Yo siempre condené la captura de población civil o el involucramiento de población civil en un enfrentamiento militar, pero también que se hable, que se hable del dolor palestino. No pido ni siquiera que defiendan a Palestina, sino que defiendan el derecho a la vida, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, que se está arrasando con todo eso sin que ninguna de las grandes potencias aliadas del Estado de Israel leas a Estados Unidos, Alemania, Francia, denuevan un solo dedo para aplicar medidas coercitivas que signifiquen el fin de esta masacre, de este genocidio y de este plan sistemático de limpieza ética que se está arrojando sobre la población palestina, sobre todo en Gaza, pero también en Cisjordania, Pico. Sí, ahí queda claro para Netanyahu, volviendo a tu análisis de la posibilidad de Netanyahu, que si se para la guerra demuestra su derrota política hacia la interna de Israel, pero el mundo debería comprender que no era solamente ir a recuperar a los rehenes, que fue la excusa de los rehenes secuestrados por jamás el 7 de septiembre del año pasado, si no, si no no hubieran avanzado sobre el Líbano, no hubieran avanzado sobre Irán, sobre la posibilidad de Siria, digo, esto le tendría que servir para clarificar que lo que persigue Netanyahu es algo más que recuperar rehenes, aún admitiendo la posición que vos asumís de decir que es legítimo que pidan por los rehenes, lo que no es legítimo es la masacre, por los rehenes civiles, Pico. Claro, por los rehenes civiles, pero no tiene ninguna justificación la matanza, los incendios de las carpas en lugares de refugiados, digo, piénselo, usted que está escuchando, la gravedad que tiene esto y esto está pasando ahora, y es casi ininterrumpido, por eso creo que es importante hacer este destaque. Una sola pregunta y cerramos, si tenés algo más no hay problema, que hay algún resultado, alguna cosa que puedas destacar de la presencia de Palestina en los BRICS, en Kazán, en Rusia? Mira, yo creo que el gesto del presidente Putin de invitar a Palestina, de considerar a Palestina como un invitado casi privilegiado que debía en el encuentro de los BRICS fue un gesto amplio, fue un gesto de respaldo, fue un gesto de apoyo a las demandas palestinas por su autodeterminación que es una posición que Rusia ha asumido de manera absolutamente permanente. Más aún, en las últimas declaraciones del presidente Putin en los BRICS, él tomó partido y dijo vamos a defender a Irán de un ataque israelí, vamos a ayudar a Irán a enfrentar un ataque israelí y esto obviamente es un camino que se empieza a recorrer porque la reunión de los BRICS marca realmente la reafirmación del nacimiento de un nuevo orden mundial multipolar donde el sur global tiene un rol muy importante a jugar pico. Así que la presidencia del presidente Abbas, la presencia del presidente Abbas significa también un respaldo explícito porque está considerado también en la declaración final de los BRICS la reivindicación de los derechos del pueblo palestino pico. Muy bien, muchísimas gracias Rafael, todo un abrazo solidario para contigo y el pueblo palestino como siempre. Nos veremos la semana que viene. Para toda la audiencia.